Mucho gusto, como esta? Bien, gracias. La primera pregunta que le vamos a preguntar es acerca de los negocios aquí consideran esta parte de San Francisco como una vila? Como village? Puedo hablar acerca de eso? Si, porque es un sitio bastante separado de las calles principales y es como un rinconcito y eso atrae muchísimo a la gente. Y que clase de gente atrae? Familias, gente joven, en realidad tenemos toda clase de familia pero más familias que ellos. Y este, el túnel como afecta el negocio? Eso ayuda también porque los buses pasan por acá y entonces ven el restaurante, ven los coloridos del restaurante se notan bastante de afuera. Lo mismo que el teatro. El teatro es allí nomás y cuando uno sale del teatro lo primero que ve es las luces de aquí del restaurante y los colores, las decoraciones. Eso atrae bastante. Y ahora vamos a hablar del negocio y si puedo empezar con su nombre y cuantos años tiene tu vida el negocio aquí y luego ahí empiezo a preguntar más preguntas. Ok. El restaurante lleva aquí casi 60 años. Nosotros lo compramos en 1980. O sea que ya tenemos 37 años con él. Y lo compré con mi esposo. Mi esposo ya murió hace 6 años. Pero yo lo seguí manejando con mis dos hijos. Tengo dos hijos. Y ellos me ayudan aquí en el restaurante y todo. Entonces nosotros lo manejamos. Y acerca del diseño de su restaurante y negocio, los objetos y que le inspiran? Qué clase de inspiración para todos? Para todos. Mi esposo era muy artístico. A él le gustaba mucho el color. Le gustaba mucho el diseño, los dibujos. Él dibujaba bastante. Y entonces él quería que el restaurante se viera como algo de una fiesta mexicana. El estilo de una fiesta mexicana como cuando va uno a México que ve todos los colores. Y muchos de los adornos que tenemos acá los hemos traído de México y algunas otras partes que hemos estado. Entonces todas estas son las decoraciones que hay acá. Y acerca de la diversidad de los restaurantes aquí. Usted obviamente este negocio es el más. Uno de los primeros, obviamente. En estar aquí desde el principio? Sí. No, no creo. Es como el restaurante mexicano. Oh, el restaurante mexicano, sí. Es el único restaurante mexicano hasta ahora que abrieron una taquería allí en la esquina. Pero sí, siempre ha sido el único restaurante mexicano acá. ¿Y qué significa a usted y a sus hijos y a su familia tener un negocio por más de 60 años en San Francisco? No, nosotros no lo tenemos por 60 años. Por 37. Por 37. Pero sí ha sido la vida de nosotros porque ha sido nuestro modo de recibir dinero y hemos trabajado aquí. Y significa muchísimo, sí. Sí. ¿Y puede hablar acerca de la renta y si eso ha afectado? Sí, últimamente. Últimamente el costo de vida, el costo de todo lo que está pasando hoy en día ha afectado muchísimo, sobre todo porque mi restaurante es un restaurante de familia. Es un mom and pop restaurant. Y entonces no puedo competir con restaurantes de mucha calidad por lo mismo de que los gastos son demasiado y yo no voy a tener la misma clientela que puede tener un restaurante de más, que tienen más dinero. Y en realidad la gente, muchas veces la gente no quiere pagar tanto dinero por comida mexicana. Entonces eso también afecta en la misma forma. ¿Cuál es mi cámara? Ya, ya. Mi cámara es cool. Mi cámara es isbubta a die. Así que sí. Si quieres set set it up y se hagan un par de más. La última pregunta es si puedo hablar en la cámara y decir, hola mi nombre es, es de su edad, el nombre de ellos. ¿Tengo que decir mi edad? Si quieres, si no quieres, no. No. No, ok, ok. ¿Quién va a decir la edad de ellos, no? No, 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 no. ¿Eso es todo? ¿Mi nombre, el nombre del restaurante? ¿El nombre del restaurante? ¿Y su locación? ¿Ubicación? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Qué es lo de Israel? ¿Qué es lo de Israel? ¿Occupación? ¿Y en el centro del centro? ¿Y en el centro del centro? ¿Y en el centro del centro? ¿Dónde Nacid? Mi nombre es Nath. ¿Me en el centro del centro? ¡Weir lleva el trabajo! ¿But mi miembro de mi lado es donde nací? ¿De ahí? ¿De donde nací? ¿Cómo estás? ¿Dónde 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 estás? Hola, mi nombre es Esperanza Mahan. Llevo 37 años con mi negocio. Se llama El Toreador. Está en la West Portal de San Francisco. Y... ¿Qué más será? Se me olvidó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo nací en Bogotá, Colombia. Pero llevo casi toda mi vida aquí en los Estados Unidos. Oh, but I messed it up. Can you cut that off? Can you edit it? Yeah, 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 yeah. What would you edit it? You edit it? Okay. Do you want to do it again, or what? It might be... I guess if you, like, ask me these questions, I can tell all that, no one's name, and then she says, and then ask her the next name, the next question, that will make me before the event. Yeah. Yeah, so ask her, and then have her answer, and then they'll ask you, and then you answer. Vamos a hacer una vez más, hacer una vez más, pero... ¿Lo dije en español o en inglés? En español, sí. ¿Su nombre? Hi, mi nombre es Esperanza Mahan. Yo nací en Bogotá, Colombia. Y yo tengo este restaurante ya por 37 años. Está en la 50 West Portal, en San Francisco. Y... y no más, ¿cierto? Did I forget anything? I think the first one was better. No, no, no. No, 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 no. We have both, yeah, we can... No, 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 no. We can, yeah... I think the first one was better. I got nervous. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Yeah, I got both. Oh, yeah. We're good. All right, so when can I see it? Es después del 7 de julio, porque tenemos dos semanas para terminar el proyecto, pero no hace tres semanas. Podemos regresar y también mandarle un link y todo eso. Corimos si quieres, porque va a ser un video y lo vamos a poner en la página de web. Vila, como Village, ¿puedo hablar acerca de eso? Sí, porque es un sitio bastante separado de las calles principales y es como un rinconcito, y eso atrae muchísimo a la gente. ¿Y qué clase de gente atrae? Familias, gente joven. En realidad tenemos todas nuestras familias, pero más familias que ellos. Y este, el túnel, ¿cómo afecta el negocio? Eso ayuda también porque los buses pasan por acá y entonces ven el restaurante, ven los coloridos del restaurante, se nota bastante de afuera. Lo mismo que el teatro. El teatro es allí. Sí, marzo y cuando uno sale del teatro lo primero que ve es la cruz de aquí en el restaurante, y los colores, las decoraciones. Eso trae bastante. Y ahora vamos a hablar del negocio y si puede empezar con su nombre y cuantos años tiene a tu vida el negocio aquí. El restaurante lleva aquí casi 60 años. Nosotros lo compramos en el 1980. O sea que ya tenemos 37 años con él. Y lo compré con mi esposo. Mi esposo ya murió hace 6 años. Pero yo lo seguí mal. Le seguido manejando con mis dos hijos. Tengo dos hijos. Y ellos me ayudan a querer restaurante y todo. Y acercas del diseño de su restaurante y negocio, los objetos y que le inspiran ahí? Qué clase de inspiración para todo? Mi esfuerzo era muy artístico. Él me gustaba mucho el color. Me gustaba mucho el diseño. El dibujo se dibujaba bastante. Y entonces él quería que el restaurante se viera como algo de una fiesta mexicana. El estilo de una fiesta mexicana como cuando uno va a México que ve todos los colores. Y muchos de los adobos que tenemos acá en los países de México. Y algunas otras partes que han festado. Entonces, todo eso es algo que nos queda acá. Y acercas de la diversidad de los restaurantes aquí. Usted obviamente este negocio es uno de los primeros obviamente. En estar aquí desde el principio? Si. No creo. No, como el restaurante mexicano. Oh, bueno. El restaurante mexicano. Es el único restaurante mexicano hasta ahora que abrieron una tanquería aquí en la esquina. Pero si siempre he sido el único restaurante mexicano acá. Y que significa a usted y a sus hijos y a su familia tener un negocio por unos 60 años en San Francisco? No, nosotros no vamos a tener mis por 60 años. Por 37 años. Por 37 años. 37 años. Pero si ha sido la vida de nosotros lo que ha sido. Nuestro modo de recibir dinero y que hemos trabajado aquí significa muchísimo. Muchísimo. Sí. Y puedo hablar acerca de la resta y si eso ha afectado? Sí. Últimamente. Últimamente el costo de vida, el costo de todo lo que está pasando hoy en día ha afectado muchísimo. Sobre todo porque mi restaurante es un restaurante de familia. Es un mom and mom, por eso. Y entonces no puedo competir con restaurantes de mucha calidad. Tampoco de que los gastos son demasiado y yo no voy a tener la que puede tener un restaurante que tiene más dinero. Y en realidad la gente, muchas veces la gente no quiere pagar tanto dinero por vida mexicana. Así que siéntexas en ella. Bueno, yo llegué a la adidas. No, creo que les hagas en muchas horas en el centro, en la ciudad. I think it's good. I already were talking about all the other questions. I met at least getting out of the other questions. I met at least a few of the other questions. Yeah, I think. Um, you gotta do that in Ola real fast. Yeah. For Carta School. So, Hugh Carter School. Yeah, my coach. You're part of a co-organizacion? Hola, mi nombre es Esperanza, llevo 37 años con mi negocio, se llama El Zoreador, está en Dallas Portal de San Francisco Y, que más que nada se me olvidó Oh, y su hometown, lo nací Oh, yo nací en Bogotá, Colombia, pero llevo casi toda mi vida aquí en la ciudad Mi nombre es Esperanza, yo nací en Bogotá, Colombia, y yo tengo este restaurante ya por 37 años Está en la 50 West Portal de San Francisco Y, mi nombre es, ¿cierto?